Voy a dormir y para el Youtube Y tú, en la escuela de nadie No, yo en la calle estaba durmiendo, he preguntado al Andrea Esto va para el Youtube Cómo se tiran todos para la comida, eh Yo le subo al Youtube Es lo que hay Tengo un canal yo de Youtube Tengo que subir cosas Van todos para Youtube Para mi canal Que tengo un canal yo de Youtube Eso que lo sepáis Algo Si quieres ropa porjodete Toda para Youtube Y usted va para el Youtube Té, Té, Té ¡Vamos! ¡Gracias!